Por las calles tiro flow, represento México Con la banda de locos, en la esquina del barrio Con los xolos tirando la comenta, tiro flow y cabeza revienta Mexicano, luego con la banda, hace el beat y está crazy y luego canta Improviso lo que sale de mi mente, ya lo sabes este flow es para mi gente De las calles, del barrio, de la Simón Morúa, del vecindario Los que están aquí y los que nos dejan abajo, los que respetan y les gusta mi trabajo Yo soy ley y no me rajo, soy mexicano a esta tierra Dios me trajo Por las calles tiro flow, represento México Con la banda de locos, en la esquina del barrio Por las calles tiro flow, represento México Con la banda de locos, en la esquina del barrio Oh, es que motherfucking crazy chino, creo T基本 mespr�� esperoillos admitir ya Quieres ver nada, pero sabes que gangsters Make the world go round Coz I'm the crazy one smoking pound after pound Yeah, I'm rolling down in town Yeah, with my nigga brown But you just don't panic When you see me tasting on this chronic Yeah, so blue like the nigga Supersonic Yeah, ya sabes bionic But baby, come, come Yeah, tú ya sabes chin up, bro Yeah, with the crazy gun Por las calles Tiro Flow Represento México Con la banda de locos En la esquina del barrio Por las calles Tiro Flow Represento México Con la banda de locos En la esquina del barrio Mexicano bien plantado Por las calles acelerado Haciendo business, haciendo tranzas Y es que ya lo sabes, con tranzas avanzas Tirando flow para desaburrirnos Es lo que sabemos hacer para unirnos Hacer la bola, tirar el freestyle Y el que se ponga tierra cae Aquí si hay, es la mata Hip hop y mi gente ataca Te hago levantar y hago tronar cabezas Tengo a mis hombres movidos, van como piezas Por las calles Tiro Flow Represento México Con la banda de locos En la esquina del barrio Por las calles Tiro Flow Represento México Con la banda de locos En la esquina del barrio En la esquina del barrio Cuando se Mental Type En la esquina del barrio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video